¿A los vecinos de Villa Reducción? Sí, a los vecinos de Villa Reducción y agradecerles también porque la Intendente me trajo una reproducción del Cristo de Villa Reducción, que es una de las dos reproducciones que habían traído de Italia, que le había hecho hacer el cura párroco que también la bendijo, y yo le preguntaba por qué decía Cristo de la buena muerte, y él me decía que era de la buena muerte porque los indígenas iban a morir ahí y tenían una buena muerte, porque si no, o lo mataban los ranqueles, o lo mataban los militares, y él me decía que era de la buena muerte porque los indígenas iban a morir ahí y tenían una buena muerte, porque si no, o lo mataban los ranqueles o lo mataban los militares, entonces por eso se llamaba, y la verdad que la reproducción y el cuadro es precioso.